¿Me preguntáis acerca del éxito? El secreto del éxito se basa no solo en la tenacidad y en el esfuerzo, sino que tiene otros dos elementos fundamentales, la visión y la perspectiva. En IDEA no hablamos de proyecto, hablamos de realidad. Hablamos de innovación, porque somos digitales, multidisciplinares, simulares, estrategas, sostenibles y buena visión, presencial, cercanos, creativos, profesionales y con gran experiencia. Hablamos de un gran equipo.